El IBEX 35 sube en torno al 1% a estas horas. Todas las bolsas europeas avanzan con ganas ante las subidas en el sectorial bancario que se revaloriza un 4% y está rompiendo resistencias. Dentro del IBEX 35 destacan las fuertes alzas en Bank Inter del 6%, en BVA del 5% o en Santander del 4%. Santander lleva toda la mañana muy tranquilo. Ahora se está animando esto después de publicar sus resultados del primer trimestre. Ha comunicado una caída del 82% en el beneficio neto después de provisionar 1.600 millones por el coronavirus. En Estados Unidos los futuros avanzan en estos momentos un 1%. Allí la FED ha anunciado que amplía su programa de compra de deuda municipal en 500.000 millones. Por lo demás la EPA del primer trimestre en España ha mostrado los peores datos desde 2013 con un aumento en el número de parados de 121.000 personas. Además y la destrucción de 285.600 empleos.